Y vamos con mi queridísimo Javier Lozano, que ahora sí tenemos muchísimas cosas de qué hablar. Mi querido Javier, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, mi querido Pedro? Qué gusto saludarte a ti y a todos los auditores. Muy buenas tardes, man. Igualmente, Javier, pues hay rebrote, no hay rebrote. El presidente se disculpa por decirle al Chapo el Chapo. Tenemos este problema de Cienfuegos. Vamos, la extinción de los fideicomisos, las marchas, las manifestaciones al Senado. Hay temas por todos lados, Javier. Y ya hay muertos también en las casetas de cobro. Ya hubo un muerto precisamente porque están permitiendo y tolerando que grupos que nada tienen que ver con el cobro del peaje en las autopistas o carreteras federales se pongan ahí a botear y si no, no te dejan pasar. Eso es un delito federal y no ha querido atenderlo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre pretexto de que no quiere reprimir al pueblo y nadie le está pidiendo que reprima nada. Pero también ya están llegando a estos extremos de violencia que si no les da los 50 o 100 pesos que te piden, te apedrean tu coche o lo patean o lo que sea. Y ayer ya un conductor desesperado metió acelerador, atropelló a dos de estos abusivos que están ahí cobrando dinero y mató a uno de ellos. Entonces, ojo, esos ya son signos de ingobernabilidad porque es la impunidad, es la tolerancia, es el daño patrimonial. Pero si también ya empiezan a cobrar vidas, o sea, haciéndose justicia por propia mano, estamos en problemas, mi querido Pedro. Claro que estamos en problemas porque estamos empezando a ver lo que podría ser un levantamiento social. Creo que las condiciones son perfectas. Es que además el presidente no se ha dado cuenta de una cosa. En la medida en que está polarizando todos los días, todos los días, entonces van a ser los buenos contra los malos, los pobres contra los ricos, los pudientes contra los que carecen de todo. Y entonces el propio presidente va a estar hasta justificando que pasen estas cosas sobre el texto de la igualdad que deseada. Es un error. Él debiera estar cohesionando a nuestro país en este momento y no dividiendo. Y como decías hace un momento, ¡ay, sí, qué generoso! No le quiero decir el Chapo, el señor Guzmán lo era. Eso sí, a Calderón, el capitán Borolas y la madre, a los cifís conservadores, al Pasquín Inmundo, al Reforma. Ah, pero al Chapo, ¿cómo? Ricky, Ricky, Canallín. Ricky, Ricky, Canallín y todo. Chachalaca, Vicente Fox. No, por eso. Por eso. Entonces, estás viendo un presidente brutalmente inconsistente y, como bien decías también hace un momento, en la misma conferencia de prensa, no con un día de diferencia, no con dos días de diferencia, en la misma conferencia de prensa de hoy, mientras el secretario y el subsecretario están hablando de que hay... Ya, porque, ah, mira, hablar de rebrote no es correcto, porque el rebrote se da cuando ya terminó la pandemia. No, aquí hay un repunte, ¿sí? Es decir, están aumentando los casos. Lo reconoce el secretario y el subsecretario para que luego venga el presidente y diga, estamos manejando maravillosamente esto y no hay ningún repunte en ningún lado de la República. Entonces, ¿a quién le creo? ¿De qué se trata esto? Y por eso la gente, pues, ya no sabe cómo comportarse. Ya viste en Europa cómo se puso la cosa, que tuvieron que meter toque de queda de plano en varias ciudades, en Francia, en España, en Alemania, precisamente porque relajaron las medidas. Y aquí ves a un terco presidente que sigue sin ponerse el cubrebocas. Pero dice que se hace la prueba cada ocho días. Ahora, es importante, ¿sabes qué me llamó la atención? Vi reuniones, inclusive declaraciones, de Arturo Herrera, secretario de Hacienda, pidiéndole al Fondo Monetario Internacional la reactivación de las líneas de crédito recurrentes que tenemos en México. Así es. Que no se han utilizado. Eso me da una señal de que por lo menos de Arturo Herrera ya se dio cuenta de que vamos a necesitar lana. Si tú ves hoy las primeras planas en el financiero, en el economista y otros, es lo que se está diciendo. Dice, como en todo el mundo, si hay rebrote, llámale como quieras, rebrote, repunte, si siguen. ¿Y cómo no van a seguir los contagios al alza si no tenemos ni vacuna ni tratamiento? Y si cada vez más gente está en reuniones colectivas, en espacios cerrados, si no se están tomando las precauciones correspondientes. Tienes bodas de 300 personas, de 400 personas, todos echando desmadres, sin cubrebocas, sin lavarse las manos y tal. Por supuesto que va a seguir habiendo ese tipo de problemas. ¿Y qué está diciendo Arturo Herrera? Está diciendo, pues como cualquier país del mundo, aquí sí se nos puede complicar la economía si este repunte nos distrae recursos que teníamos para otros fines. Y entonces tendrán que endeudar, por más que no quiera López Obrador, que de por sí por el tipo de cambio y por las cuentas del gran capitán, ya traemos un endeudamiento mucho mayor de cuando él tomó la administración. Pero por supuesto que el 2021 me preocupa, y me preocupa de una manera, porque además de que no vas a recuperar el empleo que ya perdiste, no lo vas a recuperar en uno, dos, tres años, no vas a recuperar, no vas a reabrir los pequeños y medianos negocios que cerraron sus puertas, algunos sí, muchos no. La gente que va a quedar sin ingreso, la gente que se queda sin ingreso y tiene deudas, dejará de pagar sus deudas. Y los bancos van a entrar en una situación financiera bien delicada. Y entonces vamos a empezar a ver situaciones como la del FOMAPROA. Vamos a decir, mira, debo o no niego, pago o no tengo. Si tienes que tomar mi coche. Esta pesadilla que tiene Andrés Manuel con el FOMAPROA, porque es una pesadilla, se la va a poner y la va a vivir, porque el FOMAPROA le va a quedar chico a la administración después de ver la cantidad de dinero que se le va a tener que inyectar, no a la banca si quieres, pero la cantidad de dinero que se le va a tener que inyectar a la inversión privada para poderla sacar adelante. Estamos viendo, bien lo decía Agustín Carstens, la cascada del quebranto de empresas va a ser imparable. Y ya no importa lo que haga el Estado, ya no se va a poder recuperar. Ya no. Y en el momento en el que dice eso, Carstens, Andrés Manuel dice, sí, pero no lo decía por nosotros. Pero si nosotros somos un ejemplo de lo que no debe ser, de lo que no se debe de hacer, es en serio, es en serio. La gente que no vaya ya no tiene ingresos, ya se acabó su liquidación, ya le metió a su Afore, ya retiró lo que podía retirar de su Afore. Es que no estamos viendo la crisis como tiene que ser, Javier. A mí me, mira, esto es un tsunami en donde la ola es tan pinche grande que en el horizonte no se alcanza a distinguir. Pero en el momento en el que la tengamos encima, ahorita todavía hay capacidad de consumo, todavía hay movimiento de capitales. Pero dale un año a lo que sigue, un rebrote, diciembre, enero, febrero, con neumonías, con gripas, con enfermedades. Todo esto va a repuntar. Sí, con la influencia estacional. Entonces, lo que eran antes neumonías atípicas, ahora van a ser típicas, confundidas con fábrica. No, 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 no. Y no tenemos la idea de la capacidad. A ver, desde el momento en que México es el país, más allá de otras estadísticas, pero está comprobado que México es el país en donde más personal médico muere en el mundo por COVID, ya está hablando de una enorme negligencia criminal. Ya te está hablando, ¿sí? Y además, que mueran el 20% de los que están dentro, en un hospital sin seguro social por COVID, esos mueren mientras que la tasa en un hospital privado es del 4%. Aquí algo está funcionando mal, mano. Algo está jalando mal y no lo quieren reconocer. Entonces, el problema es tener un, o sea, no tener un diagnóstico claro, no tener tampoco una ruta y una estrategia clara, no tener un equipo competente y tener un gobierno mentiroso. Entonces, la combinación es terrible. Y no me quiero ir, no me quiero despedir sin comentarlo del general Cienfuegos. A mí me parece que la detención de Cienfuegos no es la detención de cualquier persona, no es la detención de un ciudadano mexicano, no es la detención de un integrante del ejército mexicano. No señor, es un golpe brutal a la institución, a una de las instituciones más prestigiadas, respetadas, más nobles, más reconocidas del pueblo de México, de la sociedad mexicana. Y estas instituciones son transeccionales, tienen una estructura de muchos años, porque es una auténtica carrera militar. Al general Cienfuegos llevaba 52 años de una trayectoria impecable. Y que no tengan ni siquiera el acompañamiento de nuestro gobierno, que nos avisen como marido ofendido, el último en enterarse fue el presidente de la República, ya que era un hecho consumado. No que él la llevaba de poca madre con Estados Unidos. No tuvieron ni la cortesía de decirle, vamos por él, por estas razones, y que él exija el debido proceso en los Estados Unidos, y que defienda a la institución castrense. Y no que me salga con la jalada de que la detención de García Luna, como la detención de Salvador Cienfuegos, nos habla de la degradación del periodo neoliberal al que pertenecieron. No, y aparte es no darse cuenta que pone en aprietos a su propio gobierno. Claro. Ese era el segundo a bordo de Cienfuegos, y no podemos pensar, si es que hay delito cometido, que Cienfuegos lo hacía solo. No podemos meter las manos al fuego, creo que ni tú, ni yo, ni nadie, por Cienfuegos. Pero hay que respetar su presunción de inocencia. Y el Estado mexicano tiene que darle un acompañamiento, nada más por el hecho de ser mexicano, nada más, fíjate de ser general del ejército, nada más por el hecho de ser mexicano, tiene que tener un acompañamiento del Estado. El hecho de que Estados Unidos no le haya avisado al presidente de México, ni al gobierno de México, habla de la poca confianza que tiene el gobierno de Estados Unidos al gobierno mexicano. Y le viene divinamente a Trump para su campaña decir, ya bien, aquí los tenemos que agarrar, allá son incapaces, es un arcoestado, por eso necesitamos el muro. Por eso, o sea, sí me explico, esto está verdaderamente muy desaseado. Esto está muy desaseado, y sí le va a pegar a las Fuerzas Armadas como tal. Y no olvidemos una cosa, el presidente de la República, además de ser jefe de Estado, jefe de gobierno, es comandante supremo de las Fuerzas Armadas. O sea, él como cabeza debiera de estar precisamente enfrentando esto con toda la seriedad de un jefe de Estado y de un comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Lamentablemente no es el caso. Lo suyo, lo suyo, lo suyo, es el béisbol y su pronóstico de que van a ganar los Dodgers. Hacerlo en estos momentos de tanto dolor, de crisis, de muerte, de todo, es no tener madre. Es mucho más que frivolidad. Esto ya es indolencia en su máxima expresión. De acuerdo, me quiero, Javier. Te agradezco muchísimo, como siempre, tu comentario. Por cierto, un saludo a todos. Saludos de la libre derecho. Muchas gracias. Les voy a decir mañana que tengo clases, que les mando saludos. Un saludo muy grande para ellos. Muchas gracias, Javier. Gracias por todo. Gracias, mi querido Pedro. Estamos al habla.